¿Cuánto pueden levantar sus manos y darle la bienvenida al Padre, al Espíritu Santo? ¿Cuánto pueden hacerlo con libertad? ¿Cuánto pueden levantar sus manos y darle la bienvenida al Padre, al Espíritu Santo? ¿Cuánto pueden levantar sus manos y darle la bienvenida al Padre, al Espíritu Santo? Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Si Él me dio la vida, Él también Él me dará todas las cosas Si Él me dio la vida, Él también Él me dará todas las cosas ¡Aleluya! 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 De mi Padre Celestial y allá arriba Y arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno, y arriba viene lo bueno de Dios